Tus padres Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro yo te quiero ver No me importa quien me juzgue contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besar esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche, serás mi esta noche Hey, listen, I know what you like Que bien te ves, te adelanto, no me importa a quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te ceruzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Señor, relájate que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te ceruzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Pero qué placer un mapa pa' la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa' la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía pincelor Pero qué confusión, yo que cometí un error En vez de los tragos y las pastellitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De eso que te noquean duro contra el pavimento No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras Bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Con tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Yo pensaba en ti Pensaba en ti Yo confiaba en ti Confiaba en ti Pero no soy la tonta que Perdona a todos Una mentirita por aquí Otra mentirita por allá Me hizo buscar lo que Mi corazón faltó Y todavía no lo puedes entender No eras un santo Como me hiciste creer Yo soy la mala Que rompió tu corazón Si no lo entiendes Se lleva la explicación Una mentira Va con mi alegría Con tus mentiras Se fue mi ilusión Con tus mentiras Se fue la esperanza Cuatro mentiras Mataron mi amor Una mentira Con tu alegría Con tus mentiras Se fue mi ilusión Con tus mentiras Se fue la esperanza Cuatro mentiras Mataron mi amor Eso es por ti Por vosotros Ahora no quiero nada Contigo Mentiras No hay algo Pero Tú eras otro aquí En mi corazón Porque si quería Yo ya no Pero soy fuerte Tanto te Renaceré Y todavía Y todavía me preguntas ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? ¿Cómo a ti te sucedió? Tantas flores Tantas casetas De amor Tan delicado Te fue Eres el señor Una mentira Mató mi alegría Con tus mentiras Se fue mi ilusión Con tus mentiras Llegó la esperanza Cuatro mentiras Mataron mi amor Una mentira Mató mi alegría Con tus mentiras Se fue mi ilusión Con tus mentiras Llegó la esperanza Cuatro mentiras Mataron mi amor Ay, mi amor De calma Playa, playa Mar de plata Playa, playa Villa Gesell Playa, playa San Bernardo Playa, playa Pinamar, gordo Playa, playa Que las chicas Se pongan en un maya Maya Y el que no hace palma Que se vaya Vaya Que traigo Cupiopiola Para bailar The bike Este es el ritmo Que pide la nena Pa' que lo bailen Tirada en la arena Y va bajando, va 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 Va, va Playa, playa Mar de plata Playa, playa Villa Gesell Playa, playa San Bernardo Playa, playa Pinamar, gordo ¿Dónde está la nena Que tiene la bikini Más chiquita Para que te prenda Rima, rima, rima Rima, rima Rima, rima Rima, rima Rima, rima Que esperaron La valiente Una de vacaciones Playa, playa Que las chicas Se pongan en un maya Maya Y el que no hace palma Que se vaya Paya Que traigo cumbia Piola Para bailar El bike Playa, playa Que las chicas Se pongan en un maya Maya Y el que no hace palma Que se vaya Paya Que traigo cumbia Piola Para bailar El bike Este es el nuevo ritmo Que se llama Playa Cuando vos te agachas Se te ve la raya Este es el nuevo ritmo Que se llama Playa Cuando vos te agachas Se te ve la raya Y playa, playa Que las chicas Se pongan en un maya Maya Y el que no hace palma Que se vaya Paya Que traigo cumbia Piola Para bailar El bike Piores Playa, playa Que las chicas Se pongan en un maya Maya Y el que no hace palma Que se pacha, pacha, que traigo cuyo teola para bailar Y va bajando, va, y va bajando, va Y va bajando, va, y va bajando, va Y va bajando, va, y va bajando, va Y va bajando, va, va, va El que quiere puede, y el que puede se la apuesta La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Que pa' donde voy con mi lanza, pa' detrás de esa montaña Con botas, tacones, descalza, llueva lo que llueva, distancia Iría trazada ya mi destino, dibujar mi pie en el camino Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido El que quiere puede, y el que puede se la apuesta La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Eh, si tú te dices que no puedes, que vas a poder Ya te dechar a andar, ya te pones al pie Contra la corriente, solo nada, un pesido de cama no se te ve Vaya por el corazón, son, son, al vino, quítale el tapón Que nada es fácil, mi amor Si quieres limonada, exprime ese limón, familia Si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen El que quiere puede, el que puede ser la apuesta La cosa está mala, mala, que aseguro el que busca encuentra ¡Gracias! ¡Gracias! Escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oye los buenos sonar Ricardo viene de frente con su sonido bestial Y hay mire grinch y viene mirando como bestias tocando tu pan Salga del medio que está callao y viene como bestia tocando el tumbao Le dijo a Pañeque que está callao como bestia tocando el tumbao Salga del medio que está callao y viene como bestia tocando el tumbao Salga del medio que está callao y viene como bestia tocando el tumbao Salga del medio que está callao y viene como bestia tocando el tumbao Salga del medio que está callao y viene como bestia tocando el tumbao Salga del medio que está callao y viene como bestia tocando el tumbao Salga del medio que está callao y viene como bestia tocando el tumbao Gracias por ver el video. 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 Bate forte, Bate forte, Bate forte, Bate forte, Bate forte, Hasta, Bate forte, 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 Bate forte,